y forajidos ante todo un saludo y bienvenidos de nuevo y bueno aquí estoy yo con mi con mi mascotita con mi amiga la panterita como veis está aquí que me está ayudando ella me dijo donde podía encontrar a más de su especie y bueno voy a enseñar la ubicación para que lo veáis vale venimos aquí a aquí justo a esta ubicación encontraremos las panteras de tres estrellas y nos iremos aquí a rodes que es el carnicero que tenemos más cerquita vale entonces vendremos a buscar a otra y la dejaremos allí la idea es tener dos entonces lo que tenéis que hacer es dejar al caballo clavado en un sitio donde no os haga la cinemática de cargar y descargar ya que si no no saldrá y bueno como veis pues tengo aquí a mí a mi panterita la criada por mí está la crié yo desde cachorrita y bueno gracias a ellas pues vamos a poder conseguir mucho dinero vale entonces vamos aquí que tengo tengo aquí otra a ver si esta es de tres estrellas también porque había alguna que no era de tres estrellas bueno en esta en este caso esta es de dos pero bueno la vamos a coger porque yo quería enseñar pues hacer lo que es el tema vale entonces a ver si mi pequeñita esta me deja me deja me deja sitio por aquí vamos a ver si podemos cambiarla como veis está aquí molestando como veis entonces pero bueno la idea es que veáis lo que es el método vale entonces lo venimos la vamos cargando vamos la le vamos cambiando por esta cogemos la otra vamos aquí dando a ver si nos deja le ponemos aquí a cambiar vale y la idea pues para que veáis es esto vale en este caso pues bueno he cogido una de dos estrellas que tenía por ahí pero lo que quería enseñaros pues era era enseñaros este este truquito vale entonces a ver si nos deja porque esta es muy pesada es muy cariñosa por eso es muy cariñosa y no nos va a dejar ahora aquí pues pues cargar la otra me cago en toda su madre a ver chiquitina vente de aquí vente 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 a ver a ver a ver si nos deja a ver a ver si nos deja es que es muy pesada es muy pesada a ver te vas a quitar de ahí y bueno fragidos como veis estamos aquí delante del carnicero pues tenéis esta esta ubicación para pues para poder hacerlo ya que como digo tenéis que que hacer que no salga la cinemática para que se se os vayan sumando entonces como veis este es un sitio que va bien que quizás en algún momento pues haya que mover un poco la cámara o algo porque a veces pues cuesta de que la detecte pero bueno aquí estamos vamos a ir ahora a vender todo lo que hemos conseguido yo en este caso pues no he estado mucho rato ya que quería subir el vídeo y tampoco no me voy a entretener que ahora pues al finalizar el vídeo pues sí que me voy a poner a sacar más pero bueno para que veáis ahora a la hora de vender pues lo que tenemos que hacer es eso es quitar la pieza de aquí del caballo porque si no pues la venderéis entonces la dejáis ahí guardadas así que ya no desaparecerán y las podréis seguir usando luego entonces nos vamos aquí al carnicero como veis y le daremos a vender yo ahora pues he sacado 100 a 14 dólares cada una bueno son 103 pero bueno cada 100 son 1400 dólares entonces como veis es mucho dinero y nada ahora nos ponemos aquí a a vender estas panteritas y es lo más lo que más vas a poder ahora de conseguir dinero ya que es lo más caro que hay que pagan ahora que son 14 dólares y bueno como veis pues va subiendo aquí los dineros van subiendo los dineros así que este truco funciona funciona este funciona el de los peces como ya he dicho funciona todo las salas privadas porque como veis a ver ahora que me salgo de aquí como veis esto es una una sala privada que sólo estamos cinco personas vale están cada uno por ahí a su a su antojo de duplicando